Mi gente en la casa de los famosos 4 hay otra prueba de Lidl y otra persona puede llegar a ser la ganadora de este premio, de esta habitación, de este suite y quien será el ganador, los 3 finalistas por el premio son Maripeli, La Melaza y Ariana y estos 3 personajes tienen que irse abriendo vagones, abriendo cajitas, una de esas cajitas tiene un lingote de oro, son 4 lingotes de oro, el primero que encuentre 2 lingotes de oro es el ganador y se va a llevar la suite. Así es mi gente, el primero que encuentre 2 lingotes se va a llevar el premio, va a subir a la suite, no va a poder ser nominado, puede espiar y también subirá una persona para la suite para que disfrute de todos los beneficios junto a él, juntos pueden espiar, juntos pueden hacer tantas cositas, pero los fanáticos son los que se van a encargar, el público es el que se va a encargar de las votaciones porque el público con su voto hoy podrá subirle a una persona a la suite con La Melaza que es el ganador y es el que se llevó el premio, el que se ganó los 2 lingotes. Y el público tan bonito, tan querido, el público que ama tanto al cuarto tierra, que ama tanto a Clovis sabe y se dio de cuenta que Clovis todavía no ha tocado la suite, no ha pisado ese cuarto, no ha podido descansar, no ha podido estar solo y ellos quisieron que también él disfrutara de este beneficio. Y por esa razón, cuando llegó la hora de votar, todo el público se fue de la computer, se fue del televisor y se fue para su celular, se fue para telemundo.com, se fue para el código que estaba en el televisor y ahí empezaron a votar y a votar y a votar y por eso es que Clovis hoy está con Melaza disfrutando de ese beneficio, disfrutando de la suite y yo sé que los 2 están locos por espiar.